hola qué tal cómo están bienvenidas sean al canal el día de hoy les quiero mostrar unas compras de que hice en prichos mi cuñada y yo y pues bueno le dije que me prestará sus cosas para grabarlas y les voy a mostrar a continuación lo que está ahí en prichos de esta temporada de halloween y aparte quería comentarles que todo lo compré en prichos que se encuentran ojo de agua en el walmart de ojo de agua tecámaca y pues bueno esto que les estoy enseñando son unos cartoncitos o imágenes que es de una colección que se llama villanas algo así pero miren son de halloween y pues está padre para las personas que les gusta decorar así y me parece que trae cinco pues de estos cartoncitos que puedes pegar donde pues tú gustes igual estuvimos bueno no estuvimos mi cuñada agarró estos que son adheribles para el vidrio y hay de bastantes diseños está este que es como que dice gel parece simula según que sangre el de los ojitos que les mostré también compró este que es así como que de esqueleto en un tono así como que amarillo hay de bastantes diseños de hecho esto es de halloween pero también había de la colección pues de día de muertos que se supone que la tradición mexicana y pues también estuvo agarrando este de vampiritos que ella piensa o tiene la esperanza que sea que brille en la oscuridad igual de estos este que son de cartón comprimido había bastante son así como cuadros digo yo bueno no son cuadrados pero son para colgar y había de perrito y de gatito y de muchos personajes más y también estaban estos farolitos de color morado y anaranjado pero pues a mi cuñada le gustó el anaranjado y fue el que se trajo y miren prende muy bonito como si tuviera una vela adentro hermosas y pues bueno ahora les voy a mostrar lo que yo compré y ya se los estoy grabando pues en mi casita y miren esto es diferente es un portarretratos de forma de casita se me hizo bien bonito y pienso que viene de muy buena calidad de hecho no trae plástico es vidrio su bueno el marco tiene vidrio y otras veces le ponen como una mica y se ve muy bonito en forma de casita nada más bien igual compré esta lata que me gustó bastante esta la voy a poner en mi área del café y siento que si queda perfecto para la temporada de otoño por los colores que traen agarre esta aceitera que es bastante grande me gustó mucho el diseño y todo viene bien sellado así como que el taponcito o sea que para que no se salga bastante aceite y habían diferentes colores anaranjado azul morado y rosa me parece igual compré esta piñita que se me hizo encontrarla pero miren venía despostillada y no me fijé pero todos modos no se ve mucho y tenían igual en dorada y en plata pero estoy bien contenta que la encontré y nada más me traje una igual compré de estas flores las tenían dentro del walmart pero pues como yo había visto en publicaciones en facebook que de hecho éstas estaban en prichos y había rosas negras había flores negras flores de más anaranjadas pero me gustaron éstas que se ven pues bonitas digo yo para decorar ahora que es otoño y también éstas como brillan abrillantadas se ven muy lindas y me compré una ramita ya por último hermosas ahí mismo en prichos compré este florero que es de la colección de primavera pero lo compré porque es en un tono anaranjado y pues me va a servir perfecto para mi decoración de otoño y pues hermosas ya este vasito lo estuve comprando en aurora con un costo de 25 pesos es un vasito en forma de calabaza y se me hizo hermoso había en negro morado y verde pero pues a mí me gustó la calabacita anaranjada porque se veía más original y en walmart ya llegó lo de navidad no puedo creerlo todo va tan rápido todavía no entramos en octubre y ya tienen lo de navidad y había estos vasos que también había en blanco pero agarré rojo debí haberme traído el blanco porque el blanco es más así como combinable yo lo quiero como tipo florero pero pues bueno espero ir para la próxima y comprar el blanco ya había muy poquitos porque realmente si se ven muy bonitos el gorrito el traje santa lo trae así como en un tono rojo metálico están muy bonitos estos vasos y pues bueno hermosas es todo lo que estuve comprando en prichos de ojos de agua te cama que espero y que lo visiten porque tiene un montón de cosas de varias temporadas todo lo de halloween tiene también lo de aloja y lo de la colección de suite creo se llama algo así y pues bueno nos vemos para la próxima muchas gracias por ver hermosas y que dios me las bendiga mucho besos